Música 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 ¡Gracias! 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 Es la lucha, sé que viene La vida es una buena, la vida es una buena Pero antes de esa forma, la vida es una buena Todo lo más fácil Es la lucha, sé que viene Es la lucha, sé que viene La vida es una buena, la vida es una buena Entonces la vida es una buena, la vida es una buena Pero antes de esa forma, la vida es una buena Es la lucha, sé que viene La vida es una buena, la vida es una buena ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!